Acá va la jugada, una jugada totalmente confusa, no la puede sacar nadie, ni la puede meter nadie. Mete el centro Clemente Rodríguez, despeja, hay un poco de... Se vuelve a armar la jugada, esta vez sí se la dan a Clemente Rodríguez que mete el centro atrás y Nicolás Leguizamón, después del torrebote, la mete adentro. Acá va el centro, la jugada que sobra, otro centro más, no pueden despejar la defensa, pero le queda ahí a Bellucci entrando a la área chica, puede levantar la pelota y dejar sin reacción a Fatura Brown. Así que muy rápido lo de Bellucci, ahí está, la levanta un poquito y después la pone para arriba. Bueno, acá va el jugador Zenezi que se confía, ese es el canchero y pierde la pelota, está jugando en primera, pide, no podés hacer eso, un error también otra vez, pifiadas y Pereira, Facundo Pereira, se la pone bien arriba a Navarro, nada puede hacer ahí. Pero acá el error era Rafael, el chico que quiere salir jugando, contra jugadores de mucha experiencia y acá medio de casualidad le queda a este chico, a Pereira, y remata muy bien sin recorrido, puede colocar la pelota arriba y poner 2 a 1 para colgar.